Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Tente. Para ello nos acompaña don Alejandro Ramos, secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Tente y a su vez también concejal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Facón. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí y poder estar contigo en esta televisión amiga donde nos ven muchos vecinos y vecinas de Tente. Don Alejandro, por fin se ha reinaugurado el pabellón Juan Carlos Hernández. Sí, ya era hora, ya era hora porque la obra estaba desde agosto reseccionada, con lo cual estamos hablando de muchísimos meses de retraso y para la alegría de los vecinos y vecinas. Lo que pasa es que se inaugura y se inaugura mal, como todas las cosas de este gobierno de Carmen Hernández. Sobre todo porque, imagínese, cuando empezamos nosotros a trabajar esa obra, empezamos a trabajar en el 2016. Recordar usted por aquella época que hicimos un proyecto del Juan Carlos Hernández, que ha sido felicitado por el propio hombre que lleva el nombre en la instalación, Juan Carlos Hernández Sosa, por la accesibilidad que tiene el mismo y, sobre todo, nos dimos cuenta rápidamente de que el presupuesto inicial, que eran 450.000 euros, quedaba insuficiente y tuvimos que dotarlo con una partida de más de 200.000 euros. Con lo cual estamos hablando de 650.000 euros que fueron Juan Carlos Hernández. Eso lo que ha llevado es a poder reabrir el pabellón para el fruto de los vecinos, pero desde el 2016 ha sido capaz el concejal de Deportes de darse cuenta que una instalación cuando abre hay que poner maquinaria y mobiliario nuevo. Pidieron la subvención en el año 2017, unos 60.000 euros. Los procesos son lentos en cuanto a la contratación y ya se ha tenido que abrir porque exigíamos desde el Partido Socialista la apertura. ¿Por qué? Porque me parecía muy desagradable que una instalación municipal que está reseccionada, es decir, entregada por parte del Cabildo al Ayuntamiento, completamente finalizada desde agosto, tenga que pasar por septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, ocho meses más tarde, para abrirse. ¿Y por qué? Porque tenía el temor de que pudieran haber actos vandálicos, como ha sucedido este fin de semana, y tenía el temor también de que esa infraestructura deportiva se abra sin ningún uso. Y creo que se vuelve a evidenciar que la instalación está bien hecha, que fue una obra que hizo el Partido Socialista, que le agradezco a la alcaldesa el reconocimiento al Partido Socialista, a mi persona, de cuanto al trabajo que se desarrolló, pero, evidentemente, lo que se muestra es que se ha abierto una infraestructura que no cuenta ni con equipamiento deportivo, ni con maquinaria deportiva, ni tan siquiera con unas, digamos, actividades programadas de antemano para los vecinos y vecinas de Ginámar. Eso sí me preocupa. ¿Por qué? Porque anteriormente a su cierre, que fue un reto que teníamos de más de 13 años cerrado, yo recuerdo las clases de spinni, clases de yoga, clases de pilates, clases de todo tipo de actividades, donde las personas, hombres y mujeres de Ginámar, iban a hacer deporte, por la mañana y por la tarde. Lo que no puede hacer el consejero de deporte es entregar esa infraestructura, instalación a los clubes deportivos que él considere, Rocasa Remuda, que no tengo nada con ellos, pero cuenta con un pabellón que es el Antonio Moreno, y Basquetara, que tampoco tengo nada con ellos, y que me alegro que se fomente el deporte del básquet. Pero creo que es fundamental iniciar unas actividades, que para eso están las salas, de musculación, de actividades, y que lo disfruten los vecinos y vecinas de Ginámar, y que no sea solo un pabellón para desarrollar actividades deportivas específicas, sino que sea una oferta deportiva acorde a lo que necesita el barrio y la ciudad. En algún momento se le explicó por qué no se llevó en paralela la ejecución de la obra, y a su vez pedir subvención, o en este caso, ese equipamiento de material deportivo para poder llevar a cabo y desempeñar, porque, oye, vamos a hacer un pabellón, bien, la obra que la ejecuta, pues la consejería de Villayor, y por el otro lado, el deporte también tenía, no ha habido coordinación. No ha habido coordinación, pero creo que dentro de esa área debe tener la suficiente capacidad de deporte de fijar unos criterios. Y me explico, el Cabildo Gran Canaria le aporta al municipio de Telde 200.000 euros a deporte, como subvención, 50.000 anuales, que puedes utilizarlo todos los años, o agruparlo, y unificarlo a 200.000 euros. Yo pienso que con 50.000 euros da opción a ir renovando pues las infraestructuras y las instalaciones. Una de las principales cuestiones por las que nosotros apostábamos era por el deporte. Nosotros llevamos el compañero Tino Dennis el quinto de la lista, se quedó fuera por muy poco, y yo considero que para nosotros era fundamental la cuestión de Tino Dennis. ¿Por qué? Porque es un hombre que trabaja en deporte, un hombre que estaba de asesor conmigo, porque no iba a suponer un coste añadido a la administración, a pesar de estar de asesor, y conoce bien lo que se cuece en deporte. Como ciudadano, pero también como responsable del Partido Socialista, me apena la falta de inversión que se ha desarrollado en el área de deporte durante esta legislatura, este mandato, porque si a nosotros somos objetivos en cuanto a analizar lo que se ha hecho por parte de deporte, podremos comprobar que el único interés que ha asistido en mejorar las infraestructuras viene del Partido Socialista. Y podemos estar ahí con los datos. Yo le hago una pregunta al concejal de deporte. ¿Qué infraestructura o qué instalación se ha mejorado durante toda esta legislatura? Pues simplemente la cancha de Eucaliptos 1, que lo realizamos desde el Partido Socialista, porque utilizamos un remanente de asfaltado y arreglamos unos aparcamientos y aprovechamos la cancha para arreglar lo que es la instalación. El Juan Carlos Hernández y no se ha hecho nada más. Es decir, nosotros arreglamos dos infraestructuras deportivas. Por parte del concejal de deporte no se ha hecho ese arreglo. Y pongo ejemplos. Campo de fútbol de Lomo Magullo, una obra que se hizo en el mandato anterior y que no se ha puesto en marcha y todo lo contrario, se está estropeando día a día. Pabellón Rita Hernández, una infraestructura que debería ser el ejemplo y el modelo a seguir, y se encuentra cayendo sacacho. De hecho, su gimnasio pierde cada día calidad porque las máquinas se estropean y eso no hace que sea un atractivo para la gente que vaya a practicar deporte. Tenemos un pabellón gestionado por LUDE, que no es público. Paco Artiles pasó a manos privadas en el mandato anterior. Gobierno de Coalición Canaria, el Partido Popular y CIUCA. Tenemos una infraestructura pendiente que está ahí durmiendo el sueño de los justos que es en la Barranquera y se encuentra todavía sin inaugurarse, a pesar de que decían hace un mes que se firmaba el contrato entre la empresa y el ayuntamiento, que también es una gestión indirecta. Por lo tanto, yo la única posibilidad que veo de arreglar es la cancha de Melenara porque se está haciendo dentro de las obras del arro, pero nada más. ¿Y cuántas canchas tienen este municipio? ¿Cuántos campos de fútbol de césped artificial tiene este municipio? Muchísimo. ¿Se ha puesto en marcha ninguno? No. He tenido que ir al Cabildo Gran Canaria a sentarme con el compañero Ángel Víctor Torres, a sentarme con el gerente del Instituto Insula de Deportes y decirle, mire, necesitamos que nos eche una mano. Y he ido a pelear esas obras. ¿Y qué hemos ido a pedirle? Pues el arreglo del terreno de lucha de La Huesa, le hemos pedido el cambio de instalaciones en cuanto al césped y hemos pedido instalaciones de toda índole. ¿Por qué? Porque el concejal se da a golpes de pecho porque Las Palmas está entrenando en el hornillo. Pero es que esa inversión la ha hecho la Unión Deportiva de Las Palmas. Pero es para el disfrute de ellos, para el disfrute de los entrenamientos. Pero Telde no se beneficia absolutamente de nada. De hecho, hay que pedir autorización para correr alrededor y si está entrenando la Unión Deportiva de Las Palmas no puede correr nadie. Es decir, que al final no ha habido una inversión. no se ha utilizado esos 200.000 euros que aporta el Cabildo y yo lo que entiendo y considero es que si queremos que una ciudad camine en beneficio de sus ciudadanos, hombres y mujeres, tiene que tener infraestructura deportiva y parques y jardines acorde a lo que una ciudad demanda de calidad y con un buen servicio a la ciudadanía. Pero, aunque el Cabildo aportara 200.000 euros, podrías pedir otra ayuda y por lo menos decir oye, vamos a reinaugurar una instalación deportiva necesitamos equipamiento. Claro, por eso yo lo que le explicaba y estamos hablando de una administración súper saneada con una cantidad de millones en las cuentas bancarias enorme y un presupuesto que nunca gasta. Por eso, yo lo que consideraba cuando nosotros, el Partido Socialista, vota en contra de los presupuestos locales es que ¿cómo se puede permitir que una ciudad que ingresa más de lo que gasta y que genera un superávit de 11 millones de euros no sea capaz de dotar al área de deporte un presupuesto acorde a las necesidades que tiene? Ni más ni menos. Un presupuesto que sea acorde. Por eso votamos en contra. ¿Por qué votamos en contra? Porque nosotros desde Vías y Obras pudimos gestionar instalaciones deportivas y fuimos lo suficientemente justos a pesar de que a Nueva Canaria no le gustase nuestra forma de hacer política pero fuimos justos. El dinero lo intentábamos hacer de forma racional y reparto. ¿Invertimos en colegios o el plan de cooperación? Invertimos en colegios. Las unitarias que se están en los barrios dispersas apostamos por ellas, las mejoramos y las arreglamos. ¿Apostamos por infraestructuras deportivas? Pues sí, el Juan Carlos Hernández es una muestra de ello. La cancha de Eucaliptos 1 es otro motivo de ello. Hemos ido también a pelear infraestructuras y equipamiento deportivo en Lomo Pollo. Nos ha pedido colaboración y lo hemos hecho. Pues equipamiento deportivo hacia los clubes. Le hemos informado a los clubes en ese sentido. Es decir, hemos hecho una serie de pasos que también hemos apostado por asfalto. Durante nuestra etapa hemos invertido más de 2 millones de euros en asfalto. Cosa que aquí en esta ciudad no se ha visto. Es más, en este parálisis del 2017 se ha notado la ausencia de la mano del Partido Socialista y se ha empeorado a la ciudad sin haber marcado una hoja de ruta. ¿Cuántos cabreos le provoca a la gente todos los días la situación? Pues muchísimo. Y así podríamos estar hablando largo y tendido de lo que hicimos. A mí me sorprende que ni con el dinero del FEDECAM ni con el dinero del Plan de Cooperación que este año no va a haber no se haya destinado ni un solo céntimo a mejorar la infraestructura deportiva. ¿Qué ha pasado entre la señora Saray Leal y el señor Juan José Ejid? Pues miren, al final son cuestiones desde el Twitter donde pues evidentemente a mí me sorprende que un director territorial entre el trapo en ese tipo de cuestiones pero lo que está claro es que me sorprende aún más que en un pacto donde gobierna Nueva Canaria y Coalición Canaria saca una nota de Coalición Canaria desvinculándose del grupo de gobierno saliendo un grupo de afiliados y afiliadas con la consejera de educación y dándose golpes de pecho ante un colegio que dicen ahora que van a hacer unas obras para evitar el cierre. Y fíjense que tengo muchísimos amigos y amigas que tienen sus hijos en ese colegio me alegra muchísimo aún más que ese colegio no se cierre me alegra enormemente que ahora se pongan todo el esfuerzo para que no se cierre pero mire es que la falta de coherencia es tal que a mí me sorprende la actitud de Coalición Canaria y le voy a explicar simplemente por qué nos remontamos a la legislatura anterior al mandato anterior ¿quién gobernaba? Partido Popular CIUCA y Coalición Canaria no hablemos del cierre de las escuelas infantiles que Coalición Canaria cierra las escuelas infantiles junto con CIUCA y el Partido Popular nos vamos al final del mandato donde educación lo gestionaba Coalición Canaria ese problema no es nuevo de ese colegio Coalición Canaria lo tenía ¿quién gobernaba en Coalición Canaria? pues el señor Paulino Rivero con lo cual lo único que cambiaba es Paulino por Clavijo y en este caso yo lo que no entiendo es que no se hayan mejorado los presupuestos para dotar a los colegios de mayor inversión una de las cuestiones que hablamos del Partido Socialista de la que yo he defendido en la Junta de Portavoces es que los colegios tendrían que ser como los vehículos es decir aquel colegio que superara los 30 o 35 años además que el código de eficabilidad lo establece tendría que ir al suelo y hacerse uno nuevo ustedes se han dado cuenta de la cantidad de colegios de más de esa edad que se encuentran todavía en Telde ya no hablemos de lo oralita ya no hablemos sino hablamos de las infraestructuras más básicas en cuanto a accesibilidad en cuanto al que caen cuatro gotas y se estropean todos los colegios y podría poner muchísimo el Amelia Vega el Juan Negrí en Las Longueras en Ginámar todo eso que al final están en ladera yo pienso que al final tendría que el gobierno de Canarias mire que ha llegado dinero el Fedecan y se está gastando en obras pues que mejor obra es que tirar los colegios al piso generar economía movimiento de la construcción movimiento de plaza de profesores y tener colegios acorde a los tiempos si queremos apostar por una educación pública que a lo mejor no le interesa la educación pública a Colisión Canaria porque eso es un modelo ideológico si los colegios cada vez están peor los padres no querrán llevar eso ¿a dónde van? a un concertado o a un privado y yo apuesto por la sanidad pública pero también con la educación pública y de calidad pero para darle calidad tenemos que tener buenos colegios buena infraestructura con recursos necesarios con dotaciones y eso va en base a los presupuestos a mí de que me vale que el Fedecan invierta en el mamotreto de Telde que se encuentra completamente tres millones de euros o sea a lo mejor necesito que esos tres millones de euros se puedan invertir en crear nuevos colegios a mí no me interesa que el Fedecan invierta pues un millón de euros en asfalto ya me buscaré la vida con el cabildo para asfaltar me interesa que arreglen los colegios y eso es realmente yo creo que para lo que tiene que servir el Fedecan ¿y qué es el Fedecan? para que la gente lo entienda pues un impuesto que ha mandado el Estado que estamos hablando muchísimo dinero para que recupera las Islas Canarias y que yo creo que es la base para mejorar la sanidad y la educación pero en este caso doña Sara Iba Leal era conocedora de la deficiencia que tenía no solo ese centro escolar sino diferentes centros escolares incluso estando usted en la oposición en el anterior gobierno conformado y gobernado entre ellos Partido Popular inicialmente Partido Popular Coalición Canaria y el CIUCA y a su vez después se sumaban los no adscritos y Juan Martel y demás familias esas deficiencias las han denunciado por activa y por pasiva hubo una pasividad por parte de la Consejería de Educación a la hora de poder ejecutar esas obras el anterior concejal de Educación el señor Daniel Martín conocedor de esa situación bueno a lo mejor es que en mi lado he conocido porque no sabe si el Colegio de Europa está en La Palma o está en Tele por lo menos tendría que saber algo digo yo porque le han dado un premio le han dado un cargo ahí en la educación por lo menos por algo ¿no? por algo digo yo si por tener carne de coalición Canaria por tener carne de coalición Canaria yo por eso decía así se estaba cayendo el colegio así se estaba cayendo tener un carne de coalición Canaria es trabajo seguro yo lo que intentaba analizar la situación anterior porque es que usted lo ha dicho perfectamente la señora Gloria Cabrera estaba como tránsfuga salida de Nueva Canaria y estaba bajo las órdenes de coalición Canaria o que no estuviera como escrito con su pareja que es el director general de infraestructuras turísticas ambos estaban en el gobierno anterior pero es que paralelamente junto a ellos estaban Pablo Rodríguez y Daniel Martín de coalición Canaria también los cuatro gestionando educación y miren eso fue pues en el final del 2015 estamos hablando de tres años más tarde dos años y pico más tarde no ha cambiado nada en la educación en Telde no ha cambiado nada en la infraestructura de los colegios por lo tanto yo lo que digo si ellos eran conocedores ¿por qué no se implica? y Paulino Rubiero también en las pasadas elecciones decía que nunca había habido un barrio tan mal como Ginama que daba hasta vergüenza como estaba Ginama y se rompía la vestidura eso es el mensaje que daba y cuántas proposiciones nos de leyes han llevado al Parlamento y cuántos planes de Ginama nos ha llevado vendiendo humo a la gente pero mire si yo lo que abogo y es mi postura es mi posición política es mire ha entrado muchísimo dinero a los ayuntamientos ha entrado muchísimo dinero a los cabildos ha entrado muchísimo dinero al gobierno de Canarias perfecto ¿cuánto ha entrado? 150, 180 millones de euros ¿cuál es la prioridad? porque igual la prioridad es otra pues para mí sería la prioridad es apostar por la renovación de la planta educativa los colegios y la sanidad todos los canarios necesitamos de la sanidad y todos tenemos hijos e hijas o aquellas personas que necesitan colegios al final ¿qué necesitamos? pues también es una forma de mover la economía si se quiere mover la construcción pues yo considero que a lo mejor es más fácil y es óptimo colegios superiores a 35 años al piso y construir uno nuevo mueves la economía generas trabajo generas empleo generas inversión generas pues la ferretería el hormigón el cemento el bloque y al final estás haciendo unos colegios de más calidad y evitando algo que los colegios privados sigan aumentando el nivel de ingreso de los alumnos y no tengo nada contra los privados pero yo soy defensor de lo público y creo que la educación pública de calidad en manos de funcionarios que han estudiado una carrera pero también supera una oposición me da más tranquilidad y más calidad que cualquier otro esperemos que algún día se cubra toda esa deficiencia en los centros educativos de esta ciudad porque mire que tener los tiene sobre todo con el abandono y falta de limpieza evidentemente hombre el colegio Príncipe de Asturias parece que haya hasta un punto limpio lo hemos denunciado en nuestras redes sociales nos han hecho llegar las madres y los padres del colegio Príncipe de Asturias y aquello da asco y eso es gestión directa ¿eso se llama gestión? no, no gestión directa del ayuntamiento el responsable ahí es el ayuntamiento de Telde ahí no podemos culpar a la consejería como infraestructura ahí es el mantenimiento del ayuntamiento de Telde y el ayuntamiento de Telde tiene una conseja de la educación y a su vez tiene una jefa de servicio y al final tiene personal y necesitamos de inmediato que empiecen a subsanar esas cosas porque aquello parece un chiquero como parece un chiquero le exigimos que se arregle eso no puede permitirse que aquello esté amontonado con basura donde están los niños y las niñas y donde al final no, no, no no lo hemos lo hemos denunciado así de claro lo hemos denunciado así como denunciamos aquel vídeo con las ratas campando a sus anchas en la zona de los alimentos de servicios sociales pues hemos denunciado esa situación que me parece lamentable eso no se llama deja de eso se llama gandulismo falta de respeto a la ciudadanía cobrar un sueldo que les queda grande falta de gestión lo podemos calificar de todas las maneras pero es una cuestión subsanable y exigible de inmediato como no podemos entender también pues el vamos el rebañeo que se está haciendo en esta ciudad a veces con hormigón a veces con asfalto sin pisar con una apisonadora y yo lo que sí quiero distinguir son dos cosas una es el trabajo del personal del ayuntamiento que está haciendo eso con ESMER les felicito y les doy las gracias porque mire trabajar con el calor con la lluvia con el frío y cargar una media de 3.000 kilos de asfalto pues hay que tener valor que además sean insultados en la calle por muchísimos vecinos que están hartos y lo pagan con los trabajadores municipales pues me parece mal y yo quiero poner en valor a los trabajadores municipales pero como responsable que he sido de la consejera de viajes y obras eso antes no pasaba pero es que los problemas que tiene las vías de telde la inseguridad que tiene las vías de telde inseguridad por el mal estado por mucho parcheo que ponga evidentemente ya en la garita hay vías que ya no esquives ningún bache porque si esquivas el de la derecha te caen el de la izquierda te toca siempre ahí el premio seguro completamente de acuerdo y ha habido muchas desgracias de gente que se le ha roto el coche muchísima gente que ha tenido el coche y se le ha roto el coche y después en busca de la vida la gente cobra un sueldo quien cobra un sueldo la gente está en el paro y se tiene que mover pero el que cobra el sueldo no está para está para pagar impuestos pero a su vez los impuestos tiene que ser digo yo cuando alguien paga impuestos vamos a ver donde está reflejado esto ese es mi malestar pero es que encima que pago impuestos lo más alto porque alguien se encargó de ponerlo más alto pero Paco nosotros ¿por qué te crees que nosotros no fuimos de este gobierno? no fue gratuito ni fue porque estuviéramos cansados de trabajar en ninguno de los momentos nosotros no fuimos de este gobierno porque a mí me da vergüenza que la reducción del presupuesto nos afectase a las áreas que gestionaba el Partido Socialista sin ir más lejos me parece lamentable de tener un millón de euros pasar a 300.000 euros una reducción de 700.000 euros ¿cómo voy a salir yo a la calle a darle servicio a este pedido de pago? ¿se recondució? ¿se recondució? ¿por qué? no se incrementó el presupuesto bueno pero es lo que se recondujo que son 377.000 euros que es el actual evidentemente no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido es incapaz de solventar los problemas que tiene esta ciudad y más aún cuando yo al menos tenía la opción de tirar del plan de cooperación que era un millón y medio de euros que destinamos en dos años en el 2015 cuando entramos un millón de euros en seis meses solo invertimos un millón de euros y ahí invertimos otro millón y pico de euros unos dos millones y medio de euros en el 2016 así puedes empezar a intentar encaminar la ciudad y de hecho se estaba viendo San Juan no tenía problemas falsos cayendo el castillo la subida a la medianía donde estuvimos trabajando se ha notado pero evidentemente el año 2017 que era nuestra extensión permanece este gobierno nos tuvimos que ir porque nos reducen el presupuesto porque nos quitan áreas y porque al final era insostenible la situación 2017 era un año que teníamos previsto trabajar en los barrios y para trabajar en los barrios teníamos todo planificado para actuar desde inmediato ha salido a las luces públicas el señor Montoro parece ser que ha oído a los municipios de toda España y el hombre con buen talante va a decir vamos a abrir la mano porque como debe estar cerca de las elecciones hoy hay que tener la mano en Telde no se va a poder ¿usted cree que Telde no se puede acoger? no se puede acoger ¿por qué? porque el Montoro no la tiene cogida con Telde no, porque en Telde hay un plan de ajuste porque en Telde tiene deuda porque en Telde tiene que empezar a pagarse deuda Telde no puede acogerse a ese plan es decir por muy yo que quiera Telde no está en las mismas circunstancias de otros municipios que tienen deuda cero y tiene superávit y no lo dejan gastar porque eleva el techo de gasto Telde no está en esa misma tesitura Telde genera este año 11 millones de euros superávit y en vez de no generar ese superávit sino mantenerlo equilibrado pagando deuda pero en base se basa usted en que se genera ese superávit de 11 millones porque el presupuesto tal como se viene definiendo establece que los ingresos son 90 por cerrar cantidades exactas e ingresas y gastas 80 pero es que se incumple con el presupuesto ¿el qué? ¿no se está llevando los plenos facturas de 3% de esta área? no, no pues por eso ahora le explico eso pero para que quede claro hay un superávit de unos 11 millones de euros sí, sí pero si ya va a aparecer facturas de 3% de presupuestaria correcto en ese sentido nosotros lo que hemos hecho en este primer pleno lo vamos a seguir desarrollando el resto es votar en contra de las modificaciones presupuestarias son dos cosas distintas una cosa es reconocer la factura que se le da a los ciudadanos que eso se le va a pagar se le va a reconocer ahí no vamos a tener ningún problema porque no deben culpa de la mala gestión que tienen pero otra cosa son los movimientos con un presupuesto recién aprobado me parece lamentable que en un presupuesto recién aprobado en un gobierno de minoría las modificaciones de crédito se aprueben para empezar a modificar el crédito y el presupuesto como si no hubiese pasado nada peor aún me lo pone cuando están hablando de modificar presupuestos para pagar sentencias sentencias que además muchas ocasiones se está demostrando de que el ayuntamiento no se está personando ¿cómo es? en los juicios y mi pregunta es para eso quería la señora alcaldesa la asesoría jurídica cuando hay juicios que no se están personando a los abogados del ayuntamiento lo denominamos el ayuntamiento no se está personando en los juicios así es y lo demostraré con datos pidiéndolo por escrito que mañana lo vamos a presentar por escrito los distintos juicios que el ayuntamiento no se está personando y ya están siendo unos cuentos que la asesoría jurídica esté fallando y no se esté presentando los juicios graves porque en la época cuando estaba de concejal me aseguraba de que todos y cada uno de los letrados estuviesen en juicio y defendieran los intereses de la inscripción que si ya no se pierda ya es un dictamen es otra cosa pero la presencia por lo menos la imagen del municipio eterno no puede ser como era antes cuando entré nadie quería la asesoría y me la asumieron me la dieron a mí por ser el único abogado de la asesoría jurídica pero ahora que está en manos de la alcaldesa la cual ni aparece por la asesoría jurídica si no tiene dos abogados contratado por el cabildo por 300.000 euros aún así teniendo más recursos humanos económicos y técnicos recuerda usted que intentó bueno intentó no me bajó el presupuesto de 600.000 a 300.000 y le dije que era un auténtico disparate que yo en esas condiciones no seguía trabajando y me marchaba porque era irracional ella de 600.000 que yo tenía me lo bajó a 300.000 pero ella lo ha subido a 900.000 que es la diferencia pero además ha tenido la opción de tener dos letrados pagados por el cabildo para estar al frente de la asesoría jurídica mire yo no he tenido esa suerte pero aún así sí puedo decirle algo que cuando estaba ahí se trabajaba con rigor y se acudían a los juicios y se ganaban los casos de hecho hay datos que demuestran que en el tiempo que estuvimos ahorramos más de 4 millones de euros a la administración defendimos temas urbanísticos defendimos todo lo que tenía que hacer y la gente iba y los laborales también que casualidad cuando se va al Partido Socialista aumenta la demanda en los temas laborales por trabajadores que con todo el derecho del mundo están haciendo trabajo superior categoría y reclaman eso nosotros teníamos ordenado desde Recursos Humanos asesoría jurídica un plan de trabajo que estaba reconduciendo eso ha aumentado los litigios ha aumentado la carga de trabajo el personal de asesoría jurídica cada vez se encuentra más cansado y más agobiado y más perjudicado por la carga de trabajo y esa es la gran indiferencia es por eso que no he interesado que el Partido Socialista tuviese en sus manos la asesoría jurídica para trabajar con rigor bueno habrá que responder por parte de quien gestiona la asesoría jurídica siendo maestra que es la señora alcaldesa para que quería la asesoría jurídica yo si le puedo decir que nosotros íbamos a los juicios nos personamos a los juicios trabajamos con rigor y no había ningún problema a pesar de que nadie quería la asesoría jurídica y aquí lo ha dicho no lo he dicho yo lo ha dicho también el portavoz de Masportel que es otro partido que salió y lo ha dicho que me casquetaron a mí la asesoría jurídica para gestionar los intereses del municipio volvemos a a darle para atrás la historia cuando quiera la historia siendo explicada a la ciudadanía es la mejor forma de entender por qué el partido socialista se marcha qué es lo que pasa y cómo se ha trabajado no está representado un municipio como usted o cualquier municipio los litigios que haya judiciales no presentaste ya es pérdida le puedo poner un ejemplo funcionaria del área de educación arquitecta que demanda por unas horas extra y no comparece el abogado es un ejemplo y mañana cuando presentemos en registro otro trabajador que se ha que ha demandado y no se ha presentado qué casualidad en este sentido evidentemente cuando no se presenta el abogado de la administración ya no sólo tiene que pagarse las costas sino además que gana el juicio por ser en rebeldía pero mañana insisto presentaremos en el registro pues muchas más documentación y lo haremos en ese sentido y sobre todo también preguntaremos cuál es el coste del carnaval porque nadie nos da respuesta sobre el carnaval es decir pues me parece muy bien que el carnaval ha salido bien que se ha hecho bien sí, sí, sí primero que no soy carnavalero y tampoco es que pero simplemente queremos saber para no ser carnavalero hizo usted una inversión ahí y se llevó las obras del área claro pero yo lo hice para la ciudad y lo hice para cualquier evento y para las ciudades para el carnaval para todo para todo lo que se use y eso me alegro me alegro que esa infraestructura que entra a Telde y que antes se veía cuatro hierros colgando ¿ustedes acuerdan de cómo estaba aquello? un día le voy a traer una fotografía de cómo estaba aquello aquello era una auténtica y que ahora se haga pues el carnaval allí pero cualquier otro evento lo que sí no estoy de acuerdo es lo siguiente en el traslado de los puesteros al mercado a ese espacio porque además va a conllevar que se tenga que romper esa obra recién inaugurada por meter una obra con dinero municipal para la instalación de los puesteros y yo me hago una pregunta no hay ningún técnico en el mundo que haya visto cómo se ha trabajado en el centro comercial Las Arenas en el corte inglés en esa grande infraestructura de Las Palmas que se han hecho cierres parciales y se ha seguido trabajando yo no he visto que esas obras se han remodelado y se haya centrado el centro comercial hay un centro comercial aquí en Telde que se está remodelando por ejemplo no se ha hecho todo ese plan parcial y se ha dejado una parte al público y otra no y yo me pregunto y por qué en Telde se tiene que cerrar completamente y coger los puesteros a un área polivalente al aire libre sin seguridad a pesar de que está la Policía Nacional al lado pero también volvemos a decir que la Policía Nacional no hace mucho tiempo y ahí está la hemeroteca le quemaron dos coches pues imagínense al lado donde los puesteros que venden carne frío y tal se trasladan abajo con el riesgo de pérdida económica para sus negocios pero aún más voy más lejos donde un área polivalente que se invirtió 900.000 euros que al final con licitación fueron 700.000 pero estamos hablando de 120 millones de pesetas hay que invertir más dinero público que pagamos todos y todas para unos meses que conlleva el traslado del mercado a mí ese tipo de cuestiones no me parecen lógicas yo estoy con los puesteros yo creo que debería haberse hecho una reforma parcial creo que se puede hacer porque en todos los lugares del mundo se hacen en el aeropuerto se ha hecho no ha pasado nada y esto es cerrar y abrir y sobre todo si me preocupa la dilatación del tiempo y me explico estamos en marzo la obra estamos hablando de nueve meses de duración pero ni conocemos el proyecto ni conocemos la licitación se están licitando las obras tarde y mal mi pregunta es si el Juan Carlos Hernández que eran cuatro meses la obra y tardó desde diciembre aproximadamente el 16 hasta la inauguración que fue marzo del 18 estamos hablando de un año y tres meses y si la obra del área polivalente eran seis meses se dilató pues unos 16 meses aproximadamente cuánto va a durar la del mercado que está prevista para nueve meses con lo que conlleva en infraestructura en electricidad y todo eso y si eso se dilata en qué situación quedan los posteros y en qué situación se quedan en lo mismo que está pues ante ese tipo de circunstancias yo francamente me quedo muy muy preocupado le deseo lo mejor a la obra que salga todo bien que salga los tiempos los plazos que no haya ninguna demora pero mire cuando nosotros hacemos obra hasta nuestra casa pensamos que es por 15 días y a veces estamos dos meses ha hecho usted mención del mes de marzo el mes de marzo tuvimos esta podemos decir día internacional de los mujeres día 8 de marzo que valoración de este día pues muy positiva yo hago un análisis social y político para mí es muy interesante pensionistas que reclaman y salen a la calle los pensionistas los otros mayores se han dicho ya basta y se han hartado y han salido a la calle a manifestarse de hecho el 17 de marzo hay otra manifestación y sobre todo la brecha salarial y la defensa por la igualdad que lleva la vanguardia y la bandera de las mujeres ante ese tipo de circunstancias francamente me honra y me satisface las calles llenas que estuvo en Las Palmas tuve oportunidad de vivirla estuve en Telde por la mañana estuve en San Telmo por la tarde para mí fue francamente muy positivo pues don Alejandro Ramos un placer tenerlo en esta casa muchas gracias a usted Paco y se nos ha ido el tiempo volando y sobre todo animo a los hombres y mujeres que hagan una igualdad efectiva y una defensa por sus derechos como tiene que ser y el paso el siguiente paso es apoyar a nuestros mayores siempre me parece indignante que gente que está sacando adelante sus familias sus nietos sus propias se les suba al 025 es de auténtico disparate pero no cree que hay una falta por parte de esta sociedad sobre todo los jóvenes apoyar a nuestros mayores si si por eso yo animo el 17 a salir ahí estaré con ellos que no estén solo nuestros mayores que estamos hablando del futuro ahí estaremos ahí estaremos porque francamente han trabajado toda la vida para vivir con calidad y yo creo que están viviendo con muchísimas penurias muchísimas circunstancias desagradables yo creo que hay que estar con ellos evidentemente le ha dado un toque al gobierno de España le ha dado un toque fuerte y ha desestabilizado muchas cosas pero por qué porque la fuerza está en la gente en la calle y ahí lo han demostrado y alguien que pensaba que iba a estar sequitito y en su casa y callado son los primeros que han dicho basta por parte de las mujeres también le ha dado ese toque aunque como el presidente decía que eso no toca ahora pues ahora ya empezó a tocar después de de esa misma provocación que yo creo que ha generado que la gente se dé cuenta del vacile o de la humillación o del artaco que sufrían ambos colectivos lo di yo gracias por estar con nosotros don Alejandro Ramos pues cerramos esta entrevista con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde don Alejandro Ramos Guerra y a su vez también concejal en el Ayuntamiento de Telde gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de acercarlo a ustedes en la actualidad ahora les dejamos con la programación de Canal 4T2 ¡Gracias!